¡Ey! ¿Podrías ayudarme? Hola. ¿Me llamaste? Sí, lo hice. Pensé que tal vez alguien de Hufflepuff tendría la perseverancia de acompañarme en una aventura. En seguir un mapa del tesoro para ser exactos. Un pequeño respiro de pelear con algún troll. Le pregunté a Poppy si también estaba interesada, pero no pude apartarla de su Puffskin. Encontré dos mapas por ahí. Ambos llevan a lugares en los alrededores de Hogwarts. ¿Quieres echarle un vistazo a uno? ¿Seguir un mapa del tesoro de Hogwarts? Cuenta conmigo. ¡Maravilloso! ¡Hawarts me fascina! Puedes quedarte con cualquier tesoro que haya al final de tu mapa. Me basta solo con saber a dónde conduce. ¿Dónde crees que debería comenzar a buscar? Tras revisar rápidamente tu mapa, sugeriría algún lugar cerca del aula de Hecat. Está bien. Veré si encuentro tiempo para investigarlo. Me parece justo. Vuelve aquí si encuentras algo. No. ¡Oh! ¡Rebelio! Un esqueleto de rinoceronte. Voy por buen camino. ¡Repar! Ahí está la fuente. Estoy cerca. Las llaves de Dalikas están de vuelta. ¿No es magnífico? ¡Suscríbete! 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 ¡Rebelio! 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 Esta escalera parece prometedora. Esto se parece al retrato del mapa. Ahora, ¿dónde está el beso? ¡Ajá! Había una puerta oculta dentro del retrato. Me pregunto qué resultó de la búsqueda de Ardur. En mi opinión, la eliminación... Las llaves de Thalikas están de vuelta. ¡Es magnífico! ¡Es magnífico! ¡Espero que te golpí! ¡Espero que te golpí! ¡Ajú! ¿Ya encontraste algo? Hola, Arthur. Pensé que te gustaría saber que el mapa me llevó a una puerta escondida dentro de un retrato. ¡Qué inteligente! El mío me llevó al cobertizo. Apenas hallé el tesoro, vi venir al director. Me echó de allí, pero no antes de que me hiciera unos cuantos galeones más rico. ¿Qué encontraste? Creo que encontré el uniforme auténtico de un historiador. ¡Qué suerte! Parece que ambos tuvimos éxito. Me alegro de haberte reclutado para que vinieras. Bueno, pasemos al próximo misterio de Howard. ¿Qué encontraremos si hurgamos en la oficina de la profesora Weasley?